Pero estamos haciéndolo. Hemos contratado despachos externos también para revisar las cosas. Para revisar las cosas. Lo que ahorita hemos hecho nosotros es que fuimos abriendo los expedientes de obras específicas. Obras específicas. Y en cada obra específica encontramos irregularidades. Todo donde hemos visto cómo se llevó a cabo una obra, se ejecutó un programa, hemos encontrado irregularidades.